La Feria del Libro de Miami celebra sus 40 años. Acompáñanos en las presentaciones de cientos de autores con lecturas, firmas y paneles. Y por supuesto, los tres días de la Feria al Aire Libre. Disfruta de entretenimiento en vivo, comida y diversión para toda la familia en el Festival Literario Más Grande de los Estados Unidos. Aquí en el centro de Miami, del 12 al 19 de noviembre. No te lo pierdas. Gracias.